Estás de la bradera cubierta Con polvos de estrellas en tus ojos Difícil es sentir que al fin no lo tendrás Tantas mañanas gritándote la cara Y nunca podrás morrer Y nunca podrás morrer Estás perdida Más hasta los pies Los pies Ya sabrás que te dirán Cómo se curan las heridas Ya sabrás que te dirán Cómo se curan las heridas Cómo se curan las heridas Y nunca podrás morrer Nunca podrás morrer Estás perdida Estás perdida Cómo se curan las heridas 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 Muy bien, muy bien ¿Y lo apago de acá? ¿Lo aprieto? ¿Cortáis? ¿Y ahí? Sí Y ahí corto ¿Y ahí corto?